Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está aquí con Wos, ¿qué tal tío? ¿Cómo te encuentras? Muy bien tío, muy bien. La verdad satisfecho, no con el resultado, pero sí con el rendimiento de la batalla. ¿Cómo te has sentido en ella? Pues he tenido muchos altibajos, creo que por ejemplo la ronda de regalos ha sido mi mejor parte de la batalla, pero luego he tenido algunas partes en las que me he rayado y bueno, eso básicamente, altibajos, pero contento con mis picos altos, la verdad. ¿Cómo se vive la presión que hay en el backstage a este nivel? Bueno, yo la verdad es que cuando empezó la temporada no sentí ese tipo de presión, luego últimamente sí, 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 y hoy bueno, pues de una manera u otra con lo que pasó con Vene, te llega aquí de salvado y sabía que me iba a tallar a la primera y digo, tío, Ginex, tienes la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Así que es verdad que últimamente he estado un poco más desentendido y entreno un poco menos que si me jugase algo, porque yo soy lo más honesto posible. Pero creo que he salido a dar mi 100% y bueno, espero que la gente esté satisfecha. ¿Qué esperamos de ti el año que viene? Porque el año pasado sí que quedaste el segundo, este año igual te hemos visto un poco más como subiendo una montaña, que al final has estado ya... No, no te consigues salvar la temporada, pero ¿qué esperamos? Pues de hecho voy a salir con la actitud de ganador desde la primera jornada y yo me he puesto el objetivo de top 4. Top 4 y llegar al top 4 bien, con el maíz total, es mi objetivo. Batallas que he perdido este año, tengo que ganarlas el año que viene mil por mil. Bueno, estás clasificado ya para la FMS Internacional, ¿a qué país te gustaría ir a la fase clasificatoria y contra quién te gustaría enfrentarte? Bueno, el único país al que no he ido es Chile, he ido a Argentina y a México y a Perú, y no he ido a Chile, entonces pues me gustaría ir a Chile y la verdad es que no sé quién me puede tocar, pero a mí me molaría alguno, no sé, alguno tocho, ¿sabes? Y ya ves tú, si... No sé, alguno que diga que tampoco te estoy pidiendo asesino con cancerbero fusionado, no, pero alguno que dé de pelea, no sé, Teorema puede ser un trueno interesante, Trueno, alguno de ese palo. Papo ya está clasificado, sí, Papo le gana RZ en Valencia. Stuart, alguno así, ¿sabes? Que te den juego, que diga esta gente, porque son todos muy buenos, ¿sabes? Y ya si te clasificaras, ¿contra quién te gustaría enfrentarte y contra quién no de ninguna manera? Vaya, ¿que te da miedo o que crees que no te conviene? Si te refieres a la finalísima, a la finalísima, pues a ver, chuty y asesino creo que son descartados. Más chuty y asesino porque es de mi país, al final lo he visto más veces que a mi familia, entonces pues... Asesino me gustaría enfrentarme, pero en una ronda más avanzada, porque la única vez que coincidió con él fue en Gold Level y fue por parejas, y... Y bueno, y estas chuty y asesino son los únicos que me imponen así, realmente como no sé cómo va a ir el formato ni nada, pues no te podría sacar ninguna conclusión clara. Ya, como penúltima pregunta, ¿quién te gustaría que ganara la fecha final de Argentina? Que la semana que viene, tenemos allá varios en el top, varios que pueden ganar. ¿A quién ves como campeón? Yo el que creo que más se lo merece y quiero que ganes, Papo. Papo. Vale. Y por último, un nombre de un ascendido que tú crees que lo podría hacer muy, muy bien. Bueno, Gacir. El año que viene el Gacir va a ser la que hice yo el año pasado y la que ha hecho Benete este año. Es verdad. Es verdad, tío. Es el síndrome del ascendido. Ah, pues muchas gracias y suerte en las siguientes jornadas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con Skone. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, brother? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Eso, ¿eh? Es la primera persona que me lo pregunta de todas, ¿eh? ¿Cómo te has sentido en esta batalla? Bien. Veníamos de un contexto en el que no nos juzgábamos nada. Ya veníamos con la coña de los trajes, pero claro, eso no significa que vengas a hacer imbécil. O sea, hay gente que ha pagado por verte. Entonces, sinceramente, no me la he tomado como tan personal, pero me he esforzado desde otra parte. Me he esforzado desde la parte creativa, desde hacer que la gente se divierta. O sea, creo que Ginés también ha hecho lo mismo que yo. Él con su rollo, que le gusta la frase épica a él. Y bien. Yo creo que al final, creo que hemos empezado un poco flojo, un poco frío también la primera batalla, qué sé yo. Pero creo que nos hemos calentado un poco los dos y... A mí me ha parecido muy buena batalla, de verdad. Creo que me ha hecho el minuto ese de regalo que ha hecho Ginés. Me parece una barbaridad. Y además justo me ha pillado que me estaba quitando esto y remangándome. Y mientras remangaba lo iba escuchando y decía, qué hijo de puta, ¿sabes? O sea, muy bien. ¿Cómo se vive la presión en el backstage de la última jornada? Tú que igual has visto un poco más desde fuera. Yo he intentado hoy apartarme un poco del backstage. Porque irme con los que no se estaban jugando nada. Porque yo venía de otro ambiente. Yo vengo más distendido. Entonces no quiero interrumpirle la concentración a un chaval que se está jugando la liga. Pero el ambiente estaba tenso, que flipa. Entonces yo cuando veía que estaban tensos, que estaban los chavales nerviosos, callados... Oye, bro, ánimo, lo vas a hacer bien, tal. Pero yo no te molesto, no entro en tu área por respetar un poco la energía de los compis. Bueno, ya de cara al año que viene, ¿cómo planteas la temporada? Esta temporada has ganado a Chuty. Que de hecho hoy se está jugando el tricampeonato. ¿Cómo lo planteas de cara al siguiente año? Es que yo creo que yo puedo ganar la FMS, pero no la gano por... O sea, puedo ganar y puedo perder. Y ya he perdido más que ganado, evidentemente. Y eso está demostrado. Pero me refiero, lo que yo pienso de mí mismo... Es que a veces no gano porque tomo decisiones incorrectas. Más que por nivel de freestyle. O sea, de repente creo que lo que me jodió en esta liga fue... Alguna réplica que se me ha escapado por ahí. Por no haber ido súper concentrado a lo mejor. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con Mister Ego. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, todo correcto, bro. Ya por fin ha acabado la liga. Estoy muy contento y ahora a vivir las vacaciones. ¿Cómo te has sentido en esta batalla? Muy bien, muy cómodo. He hecho lo que he podido. He rapeado a mi gusto. He estado bien, he estado contento y todo bien. ¿Estás de acuerdo con el resultado de la batalla? Bueno, el jurado es súper profesional. Y bueno, y Zasco es otro competidor más. Muy bueno, por cierto. Igual que mis otros ocho compañeros. Así que no puedo mojarme en el resultado porque sería ser imparcial. Bueno, en la última jornada tuvimos ahí algunas complicaciones. Te hemos visto en redes un poco disculpándote, ¿no? O mostrándote igual cierto arrepentimiento. ¿Realmente lo piensas o cuál es tu pensamiento al respecto? A ver, me van a multar. Así que prefiero no hablar. Bueno, el año que viene también hemos visto declaraciones en redes sociales de que igual dejabas la liga. Es una decisión. De momento solo su pensamiento. ¿Exactamente cómo lo ves en este momento? Pues todo depende, bro. Depende de mi estado mental. Depende un poco del dinero que se me ponga sobre la mesa porque esto ya está podrido. Entonces, como no tiene pinta de que vaya a resurgir, depende mucho del dinero. Y aunque sea pesetero, pues deberé mirar más por mi interés económico que por el amor al hip hop que tengo. Así que depende de todo. No sé. Vamos a centrarnos en que ahora tengo vacaciones. Y pensemos en que va a ser freestyle mi decisión, ¿sabes? Bueno, unas vacaciones que dentro de unos meses te van a llevar a la FMS Internacional. Tu primera competición internacional. ¿Cómo te sientes? No, se me la suda, sinceramente. O sea, yo voy a rapear. Voy a pegarme unas vacaciones. Otras más, quiero decir. Y a vivir un poco el sueño, ¿no? Quiero irme con mi mujer a Chile o a México donde caiga. Y quiero disfrutar del paisaje de la gente y del ambiente del país que me toque. Y ya está. No tengo ni intención de clasificarme, ni muchísimo menos de dar un batallón o hacer lo mejor que pueda. No, me la suda. Me lo voy a pasar por el forro de los huevos. Y no sé, iba a decirte otra cosa más, tío. Y nada, eso, a disfrutarla. Vale, y voy a la Inter porque es un método de promoción bueno para en un futuro poder hacer mi música. Y bueno, para ese subidón a nivel de repercusión que creo que me merezco y que llevo 12 años intentando ganarme, ¿no? ¿Contra quién te gustaría enfrentarte en la Internacional? Me es indiferente. A ver, si me toca Teorema, pues nos reiremos. Si me toca de toque, pues también nos reinemos. Si me toca a Johnny Beltrán, pues también nos reinemos. Si me toca a otro, pues será una mierda de batalla que ganará al otro y punto. Bueno, ya por último, para cerrar esta entrevista, me gustaría que me dijeras o que me dieras el nombre de uno de los ascendidos que tú crees que el año que viene va a dar mucha guerra. El Azir va a quedar segundo. Pues muchas gracias y suerte a la próxima temporada. Está aquí con Zasco, que acaba de ganar su batalla. Todavía no sabes muy bien qué va a pasar, dependes un poco de los demás resultados. Hablemos un poco de tu enfrentamiento, cómo te has visto, cómo lo has sentido. Creo que Mr. Ego es un rival potente. Creo que es un rival que siempre intenta volcar la batalla a su rol. Y cuando te mete en ese rol, tienes que ser inteligente y decir, voy a tirar por otro lado, porque si le sigo, aunque es una redundante, pero si le sigo siguiendo el juego, al final acabas en su ratonera y no puedes salir de ahí. Entonces creo que en el momento exacto en el que él me estaba metiendo en su juego, he sabido reaccionar y por eso la batalla se ha decantado a partir de ahí hacia mi lado. ¿Estás de acuerdo con el resultado de la batalla? Sí, me parece que sí. Bueno, hoy vives un día bastante complicado. Hoy se decide si te quedas, si te vas, si vas a playoff. Me gustaría que me dijeras, realmente, por ejemplo, si desciendes, el año que viene volverías a intentar subir, te centrarías en tu música, ¿qué harías? Sí, realmente no quiero anticipar acontecimientos. Quiero centrarme, proyectarlo todo bien y una vez que lo vea yo mismo, claro, tirar a todo. Evidentemente voy a estar activo el año que viene, eso confirmalo, porque ya te digo, conforme entra enero ya tengo tres gol level, tengo que ir a México, a Chile, la tercera es en España y así vamos a ir todo el año. Soy campeón nacional de este año, quizás me presente otra vez a defender el título a la nacional y a ver si podemos volver a la Inter, no se sabe todavía. Pero por eso no quiero hacer promesas en vano y ya cuando las digas sea con algo que las acompañe detrás. Si finalmente te quedas en la Liga, ¿cómo vas a plantear la próxima temporada? Con muchas ganas, la verdad. Yo creo que te da motivación el saber que aún estando con todo en contra, has hecho lo imposible, lo que nadie se esperaba, que yo creo que esa es mi especialidad. Así que ya te digo, independientemente de lo que suceda hoy, yo me voy contento con mi papel. Creo que la gente presente sabe que soy digno de estar en la Liga y si no lo saben, yo mismo creo que sí lo soy y voy a luchar por estar aquí siempre porque al fin y al cabo es parte de mi familia. ¿Qué crees que te ha podido fallar esta temporada? Si es que crees que te ha podido fallar algo de cara a estar en estas posiciones. Hay una cosa que me ha fallado clara y son los jurados, tío. No, tío. Es coña, bro. Hay que hacer autocrítica, ¿me entiendes? Directamente, ¿qué puede haber hecho? Quizás, yo he visto enfrentamientos como contra RC, ya fuera de tirarle mierda a ningún jurado ni nada, fuera de la coña. Pero contra RC, por ejemplo, yo pienso que esa batalla hubiera sido réplica y hubiera sacado un punto. Pienso que contra BTA ganaba directamente. Que contra Force, si no fuera por el triste incidente que ocurrió, que ya se solucionó todo, como ya sabéis, pienso que también podría haberme la llevado. Contra Skone pienso que menos en la ronda de Lux toda la batalla o al menos hasta el primer minuto estuve por encima y que quizás podía haber sido réplica. Entonces yo creo que todas esas pérdidas absolutas de puntos acumulados al final hoy harían que estuviera en una posición acomodada y se ha dado que no. Bueno, ¿qué es la FMS para ti? La FMS para mí es un reto a batir por el hecho de que es un formato muy sólido y que en el momento que dejas de practicarlo, dejas de tener la constancia y el curtirte en ese mismo ámbito y cuesta mucho una vez que lo dejas volver a entrar y tener el nivel de antes. Entonces la FMS para mí es una forma de entrenar con sus formatos, es constancia, es esfuerzo y una familia. Bueno, ya de cara al ranking de ascenso, si finalmente caes en playoff o básicamente quien crees que caiga en playoff, ¿cuál es el rival más duro de ranking de ascenso? Realmente, si te digo la verdad, sé tres nombres del ranking de ascenso, los típicos, Gazzir, Tirpa, Menak. Pues quien me toque de los tres en el caso de yo ir al playoff, bienvenido será. Ya te digo, el freestyle no tiene límites y si es freestyle de verdad siempre puede pasar todo lo que es. Todo. Bueno, pues muchas gracias y suerte hoy. No, muchas gracias, Daniel. Vamos a tenerlo. Has sacado ya la jornada de la FMS Madrid, está aquí con Force, ¿cómo te sientes? Bueno, obviamente mal por el resultado, por lo que ha pasado y todo eso. Creo que RC ha ganado bien, mis solicitaciones para él y bueno, nada, poco más que eso. ¿Cómo has visto esta temporada en la FMS? Bueno, pues ha sido bastante duro, la verdad, desde el principio. Las primeras jornadas en las cuales no salían, de las primeras tres jornadas y de cero puntos. Después sí que es verdad que con Zasco, Sumé, con BTA, con Chutis, con Eperdi y después con Mistero en el otro día. Y bueno, ha sido una temporada de muchas sensaciones encontradas, que ha terminado el día de hoy con lo que ha pasado. Pero bueno, yo qué sé, no creo que haya hecho una buena temporada y ya está. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te llevas de FMS? Pues lo mejor sin ninguna duda a la familia y a los amigos que me ha dado, la verdad. O sea, creo que me ha dado, no sé, me ha dado muchos amigos que sé que están ahí para lo que sea, que aprecio muchísimo, que ahora mismo forman totalmente parte de mi día a día. Y no sé, es que me ha dado, ya te digo a Ginés, que he hecho lo que me tenía en el escenario, que ahora mismo es cómic, súper apoyo fundamental y mejor amigo, le quiero una barbaridad. Y si no hubiese sido por la FMS, la convivencia, que compartimos habitaciones estos dos años y tal, no creo que hubiese llegado a ese punto, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, algo bueno me ha dado por lo menos. ¿Cómo podrías definir la FMS para ti? Creo que es un formato al que no me he terminado de adaptar nunca. Hoy me han jugado los nervios bastante mal, RC lo he hecho increíble y yo pues estaba totalmente, todo el rato en la batalla bastante nervioso, sacado. Antes de mi batalla justo descendió Alfon y me dio muchísima pena, estaba yo llorando antes de la batalla, pero segundos antes, no sé. No he tenido la cabeza donde había que tenerla, aún habiéndola tenido con el nivel que dio RC igual no habría ganado, pero bueno, ya está. ¿Cómo has vivido estos últimos días? ¿Con toda la presión, todos los nervios? Pues con muchísimos nervios. Sí que es cierto que me hacía ilusión porque la jornada de hoy ha venido como, ha venido mi hermana a verlo, que no había venido nunca a la liga, ha venido FJ, que es uno de mis mejores amigos, una de las personas que más cañones tengo, Yuli, un amigo de Coruña también, que le quiero un montón, Reto, un amigo de Málaga, como que ha venido mucha gente a verme en concreto a esta jornada y me hacía mucha ilusión y de hecho es lo bueno que me llevo, que más allá de lo que haya pasado hoy ahora estoy para apoyarme y sé que tengo ahí una familia con la que puedo contar para lo que sea. ¿Cómo te ha ayudado a afrontar esto, el hecho de que tuvieras tu familia, tus amigos en el día de hoy aquí? Bueno, pues me ayudaba mentalmente un poco en no sentirme tan solo, en sentir que estaban ellos allí, estaban ellos, bueno, es que está siempre, como que es algo que me ha ayudado bastante y bueno, al final no ha salido, pero lo agradezco mucho. Bueno, no sé si tienes alguna perspectiva de cara al año que viene, si te planteas intentar subir, si te planteas descansar. O sea, sinceramente no, yo que sé, no podría darte una respuesta que sea 100% firmada y que vaya a pasar así, pero creo que ha sido, o sea, creo que esto ha sido el principio de un punto y final en batallas. Creo que haré la gold level, los eventos que en principio tenga ya acordados y después, pues seguramente de un paso a un lado, no creo que vaya a competir a la nacional de Red Bull, o sea, supongo que, es que, ya digo, estoy demasiado caliente como para decir nada, pero creo que no ocuparé ese puesto y nada, daré un paso al lado y me dedicaré más igual a mi faceta como youtuber, como streamer y la potenciaré más y daré un paso a un lado a las batallas. No quiero tampoco aclarar nada y que después la gente me diga que eso, porque yo nunca he dicho en mi vida esto, de hecho porque siempre, lo he dado muchas veces, pero no quiero decirlo hasta que no tenga cierta certeza, pero no sé, tiene pinta. Bueno, la gente puede estar así, pero no sé, es lo que hay, soy algo sensible igual y bueno, ya está. Bueno, fuiste un chico que yo cuando te conocí, me acuerdo que echábamos batallas en Skype y, o sea, has cumplido tu sueño, has llegado a estar en la élite, has estado en la FMS, te ha caído mucho hateo, has pasado por un montón de golpes en el camino, ¿cómo has vivido los últimos años? Pues bueno, creo que al principio, los inicios fueron muy complicados, 2015-2016 hubo mucho hate, sobre todo 2016 cuando me clasificaba a Nacional y después en 2017 como que se redujo bastante, hubo una época más o menos de un año y pico que tampoco era de los más queridos, pero sí que la gente como que estaba bien conmigo, no había demasiado hate. Y después pues entre el año pasado, este año así, como que el hate que tenía como que volvió y de hecho se masificó mucho más. Creo que ahora mismo es el momento de mi carrera en el que más hate tengo. Hay mucha gente pues que sé que se alegra hoy por lo que ha pasado y yo que sé no les culpa al final, pues mira, cada uno son espectadores y deciden lo que les gusta y lo que quieren ver. Pero sí que últimamente me está pasando mucha factura ya en mi vida personal y no sé, por eso precisamente es una de las razones por las que creo que voy a dar un paso a un lado, porque así como en mi canal como que es todo bastante positivo, mucho apoyo, muchas cosas bien, el sustento económico que me da mi canal es del que vivo realmente, el canal me da mucho más ingresos que las batallas, las batallas yo, o sea, obviamente también cobro y no por las batallas, pero de verdad que no miento cuando digo que la razón por la que yo sigo batallando a día de hoy y seguía era por pasión y por amor, porque al final, francamente de todas las cosas que he hecho en la vida la que más me gusta hacer es batallar, es una cosa que siempre he hecho mucho desde pequeño y es la cosa que más disfruto de corazón, por eso me da mucha pena todo lo que ha pasado, pero no sé, no me veo capacitado por mucho que sea lo que más me guste como para seguir, porque ya te digo, últimamente me está pasando demasiada factura, así que supongo que eso. Pues nada, gracias y mucho ánimo. Bueno, muchísimas gracias y nada, también, no sé, de verdad decirle a la gente lo que he comentado antes que lo siento mucho por estar así en esta entrevista, que no estoy muy centrado ni nada, pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado siempre, a todos los que han estado siempre ahí, a Urban y el equipo por la liga, a mis compañeros por haber venido, a Javi, a Reto, a Julia, a mi hermana, por haber venido el día de hoy para acompañarme, y a Ginés también especialmente porque ha sido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!